Vamos a iniciar esta clase realizando un análisis previo de las perspectivas que tomamos en cuenta con anterioridad. Estuvimos nosotros revisando la producción del pensamiento en el contexto de la filosofía. Decíamos que el arte es el estudio, o el estudio del arte, propiamente se llama en filosofía estética. ¿Qué era la estética? Entonces, el estudio del arte de lo bello. El idealismo estético para los griegos, esto irán puntualizando, por favor. El idealismo estético para los griegos es la búsqueda de representar la perfección del ser humano y la naturaleza, como veíamos en las imágenes. La pregunta de la estética es, propiamente, ¿qué es lo bello? ¿Qué es la belleza? ¿Qué llamamos bello? Y decíamos que para los griegos, la belleza está determinada por los siguientes aspectos. La simetría y la proporcionalidad o la proporción. Son las concepciones profundamente racionales. Estos ámbitos de la estética en la época griega se centran principalmente en consideraciones de la racionalidad. Si alguien no tiene algo de esto, cuénteme para ir retomando o explicándoles nuevamente. ¿Todo claro hasta ahí? Claro lo que es el arte, o la estética, por lo menos en la época griega, el estudio del arte, es la búsqueda de lo bello. ¿Qué se va a preguntar la estética? Por la belleza. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es la belleza? Y tiene algunos aspectos donde los aspectos más fundamentales es la simetría y la proporcionalidad, la proporción, que se asemeje lo más posible a la naturaleza. Es una concepción profundamente racional. El arte, decíamos, es técnica, técnica en griego, es la actividad productiva guiada por reglas y normas. El arte tiene carácter de sublime, no tiene fines prácticos. Busca la belleza, que es lo bello. Nada más, no le va a interesar si eso tiene alguna aplicación, si el arte realmente puede ser aplicado a algún ámbito. No, es la búsqueda de la belleza. Mi pregunta es, ¿por qué será que el ser humano busca la belleza? ¿Por qué buscamos la belleza? ¿Por qué buscamos lo bello? Para ser aceptado por las demás personas. Más ampliamente, digamos que no solo yo como sujeto busco tal vez ser bello para ser aceptado, pero porque el ser humano como ser humano busca la belleza en la naturaleza, no solo en el ser humano. Para ser perfecto. ¿Cómo? Explíquese, ¿cómo para ser perfecto? O sea, que no tenga ningún defecto. La belleza. ¿Y a buscar algo único? Sebastián. La belleza es como su esencia. ¿La esencia de quién? De las cosas. ¿Podría poner un ejemplo? ¿Por qué? Les voy a poner yo aquí una imagen, ¿ya? De Jean Miró. ¿Les parece bello eso? ¿Alguien? ¿Qué trata de representar ese artista? Se llama Jean Miró. ¿Qué querrá decir con eso? Es arte. ¿Por qué buscamos lo bello? ¿Por qué el ser humano busca la belleza? Miren esas imágenes. ¿Qué será? ¿Por qué el ser humano busca la belleza? ¿Por qué es una preocupación para el ser humano? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Para darle una característica a la persona. No solo es de la persona. Es en general la búsqueda de la belleza, no es solo la persona. Sino que es una representación de la naturaleza y de la realidad. Este tipo de arte tiene reglas, normas. ¿Pero por qué buscar esto? ¿Por qué buscarle normas, reglas y representar esas reglas? ¿Qué será? ¿Por qué buscar la belleza? Para sobresalir. Para sobresalir. ¿Pero cómo va a sobresalir si es solo el ámbito de la naturaleza? Es una representación de la realidad. ¿Qué será? ¿Por qué buscamos la belleza? Aquí estamos entendiendo, entonces, dos cosas por belleza. Vamos a definir esto. ¿Qué es la belleza? Busca en el diccionario. Nada más. Lo que diga el diccionario. Ponga belleza. Diccionario, ¿qué significará? O sea, sáltese lo que diga la persona o algo así. Vemos qué dice. ¿Alguien encontró alguna definición que nos ayude? ¿Alguien encontró alguna definición? ¿Complicado? ¿Puede ser una cualidad de alguna persona, cosa o animal? Sí, sí. Esa es la que está en el diccionario. Léale nomás. Cualidad, cosa. Yo también estoy viendo. No se preocupen ahí. Cualidad, cosa. ¿Cuálidad, cosa de qué? ¿Cuálidad de las cosas de qué? ¿De qué creen ustedes? ¿Es una cualidad? Digamos que es una cualidad. ¿Pero qué pasa con esa cualidad? Perdón, Sebastián. Cualidad física. Ya, pero ¿qué pasa con esa cualidad? Después de la definición dice. Cualidad de una persona, animal o cosa capaz de qué. En la definición que me leyó ahí, ahí, por ahí dice. Dice, o cosa capaz de provocar en quien nos complementa o los escucha, un placer sensorial, intelectual o espiritual. Ya, entonces, dice, de provocar en quien contempla o lo que sea, un placer sensorial. ¿Por qué buscamos la belleza? Porque al ser humano le gustan las cosas que le hacen sentir un cierto placer. Cuando yo veo una obra de arte, cuando yo veo algo bello, ¿qué me ocasiona en mí? Me llama la atención, primero. Segundo, me genera algún tipo de placer en los sentidos. Es decir, me gusta. Cuando algo me gusta o cuando a alguien le gusta a usted, le hace sentir algo. Los seres humanos buscamos esas sensaciones. Y el arte es expresar esas sensaciones a través de estas representaciones. ¿Qué representa aquí, por ejemplo, Atenea? ¿Qué usted podría decir? ¿Qué está representando, tal vez, desde sus sentidos, desde lo que usted ve? ¿Qué representa? ¿Qué le llama la atención de esta imagen? El escudo y la flecha. El escudo y la flecha, ya. ¿Qué representaría el escudo y la lanza, en realidad, más que flecha y lanza? ¿Qué representaría? Protección por el escudo. Protección, ya. Usted le está dando un sentido. Eso le llama la atención a sus sentidos. Es decir, siempre estamos buscando en la realidad cosas que generen este tipo de placer estético, que es un placer a los sentidos por las cosas que son bellas. Si no, el ser humano, desde el paleolítico, recuerden ustedes, ¿por qué trataba de expresar lo que hacía día a día? ¿Cómo cazaba a los animales? No estaba necesariamente dejando un registro para los siguientes. Podía ser que sí, pero de fondo, ese gusto estético es mostrar una parte de la realidad que nos llama la atención. Nos provoca un sentido. Hasta cuando ustedes vieron en la imagen de Miró, puede decir hasta un rechazo tal vez, pero eso provoca en quien contempla un placer sensorial. Nos llama a interpretar, a darle sentido, a entender el mundo. Siempre estamos buscando estas cosas, más aún si se trata de alguna persona. Tratamos de buscar eso que nos hace bien, por decirlo de alguna manera, que nos gusta. Para los filósofos, la pregunta era, ¿por qué razón le gusta esto y no otro? ¿Y qué deben ser los parámetros para que nos gusten las cosas? Los filósofos decían, tenía que tener proporción y simetría. Simetría, sí quería ser algo bello. Porque eso era una representación lo más parecida, supuestamente, a la naturaleza. Recuerden lo que preguntaba Sócrates. ¿Qué decía Sócrates a esta persona que estaba pasando? Le dice que va a hacer un discurso sobre la belleza. Sócrates le dice, ah, entonces usted debe saber qué es lo bello, ¿no es cierto? ¿Y qué le pone de ejemplo de qué es lo bello? Una bella virgen. ¿Por qué? Porque le llama a los sentidos de esa persona. Sócrates no se convence y dice, no puede ser solo eso lo bello. Entonces, la filosofía no se centra en objetos concretos, sino que tiene que buscar el sentido último de las cosas, lo que dé sentido a todo. Por lo tanto, el filósofo no va a decir, bueno, esta imagen es bella, esa es la belleza. No. ¿Qué es propiamente la belleza? ¿Qué nos hace a nosotros conmovernos? ¿Qué le hace a usted tener una emoción? Llorarse, alegrarse. ¿Por qué esa persona, por ejemplo, por poner un ejemplo, le hace a usted sentir lo que siente? ¿Qué es lo que hay detrás? Es lo que está preguntando el filósofo. Entonces, más allá de todo esto, podamos o no definir qué realmente es la belleza, la búsqueda es el sentido de la estética. Para los filósofos griegos era sencillo. Todo aquello que tenga simetría y proporción, es decir, que tenga proporción al cuerpo humano, que tenga, aquí es donde se inventan cómo dibujar, por ejemplo, deben ustedes saber cuántas cabezas tiene un cuerpo humano para hacer un dibujo, es decir, cuántos círculos tengo que trazar para tener proporcionalidad. Todos estos elementos del arte se van generando en la época griega porque querían darle dimensión, cómo tener la dimensión en un cierto tamaño, dependiendo del tamaño que utilice para que el cuerpo no se vea deforme, para que no una parte sea más grande que otra, para que la cabeza... Todos estos elementos son los que los griegos le dieron énfasis y decían que lo que se parece más a la naturaleza, entonces eso es bello. Obviamente los dioses no están en la naturaleza, pero para ellos esa consideración del cuerpo humano era sumamente importante, y ustedes ven ahí la perfección del cuerpo, de los músculos, de las manos, todo eso era importante, hasta los pliegues, por ejemplo, en la túnica de... Aquí de Afrodita tienen un movimiento, todo eso era la búsqueda de la época. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? Para la actualidad esto ya no es la consideración estética. Es la representación del artista con la sociedad, con la realidad, pero para los griegos ese era el punto importante. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No. Entonces no se olviden estas preguntas que nos hemos planteado. ¿Puede usted hacer una definición de qué es lo bello? Y vamos a tratar de definir desde su punto de vista qué es la belleza. ¿Por qué razón se ha preguntado a esa persona le llama la atención? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que le llama justamente la atención? Vamos con el pensamiento propiamente platónico. Recordando un poco a Platón, vivió del 427 al 347 a.C. y vamos a ver dos conceptos. Platón ha explicado algunos elementos de la realidad, pero él se centró, y recuerden nuestro tema, producciones del pensamiento en el contexto de la filosofía. Nosotros vamos a ver el pensamiento y hemos visto un ámbito, el arte. Ahora vamos a centrarnos en otro elemento, en el conocimiento, cómo el ser humano conoce la realidad, cómo piensa, cómo analiza, cómo ve el mundo, para lo cual nos vamos a plantear dos conceptos. Primero doxa y luego episteme. En la actualidad esto se traduce como ciencia a la episteme. La doxa es la información obtenida a través de los sentidos. Todo lo que los sentidos nos muestran, cuando yo toco un objeto, vuelo, siento, cual, cual, cual sea, a través de nuestros cinco sentidos yo tengo una información. Esa información se llama doxa, o también Platón la llama opinión. Para Platón la opinión no nos lleva a nada. Debemos evitar los sentidos, dice Platón. Los sentidos nos engañan. ¿Y qué debemos centrarnos? En la episteme. ¿Qué es la episteme? El conocimiento obtenido a través del razonamiento, de la razón. Este es uno de los elementos importantes de Platón, y para entender también la filosofía. Para Platón, por ejemplo, los sentidos son cosas que no nos muestran realmente nada, y que deben evitarse. Él tiene una forma de explicar esto, se llama mito de la caverna. En el mito de la caverna nos explica claramente cómo los sentidos nos van engañando. Por ahora, nos quedamos con los conceptos, ya veremos sobre el mito de la caverna. Para explicar mejor esta consideración, Platón sitúa dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. La idea no es igual a los sentidos. Lo que vemos, los objetos, por ejemplo, este espero que pongo en la imagen, dice Platón, es solo una representación del mundo de las ideas. ¿Qué les pido aquí? Van a hacer un resumen del video que voy a presentar a continuación, y vamos, en lo posible que tenemos tiempo, sacando algunos de los elementos importantes sobre lo que Platón nos dice. Esto nos permite entender a qué se refiere con episteme, a qué se refiere con esto obtenido a través del razonamiento, cómo llego yo al conocimiento. No puedo llegar a través de los sentidos, debo llegar a través de otra parte. Vamos a revisar este pequeño video. Bien, jóvenes, para ir cerrando entonces, ¿qué es el mundo de las ideas? ¿Y qué es el mundo sensible? Esa es la pregunta, en base a lo que usted ha podido visibilizar en el video. El problema es que para Platón, el mundo de las ideas es real, existe, no está solo en nuestra mente, no es otro mundo. Los sentidos, nos dice Platón, nos engañan. ¿Por qué? Porque son copias del mundo de las ideas. ¿Qué es el mundo de las ideas? ¿Y qué es el mundo de lo sensible? ¿Por ahí alguna idea? No sé si se entendió fácil, entonces usted explica y nada más. Si no, pregunte ahora de lo que dijo el video, algo que no le haya quedado claro. Está todo claro y fácil. ¿El mundo sensible es una copia del mundo de las ideas? Sí, eso dice Platón. El mundo sensible es una copia del mundo de las ideas. Prácticamente en el mundo en el que vivimos es el mundo sensible, porque nosotros trabajamos con objetos concretos, no con ideas en el sentido del mundo de las ideas. No estamos en el mundo de las ideas. Estamos en el mundo de lo sensible. Trabajamos con las ideas, obviamente, pero lo que observamos en la realidad son, es lo sensible. Lo sensible no es falso. Lo sensible es una representación de el mundo de las ideas. Por ejemplo, yo no veo al caballo como concepto. Lo que veo es diferentes tipos de caballos. Yo no veo el concepto esfero. Yo veo mi esfero de cierto color, con ciertas características. Pero dice Platón, esto es solo una representación, no es la verdad. ¿Dónde está la verdad? En el mundo de las ideas. Ahí se encuentran los objetos en sí mismos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta sobre el video? Todo claro. Puede contestar que es el mundo de las ideas y que es el mundo de lo sensible. Sí, ya. No hay más dudas e inquietudes. Ese es su trabajo en base al video. Si necesita revisarlo nuevamente, revíselo. Si tiene dudas, inquietudes, algo no le quedó claro, anote esa duda y tráigalo para la siguiente clase para hacer o revisarlo por medio de ejemplos para que usted pueda comprender a qué se refiere Platón. No es una idea tan sencilla. No es complicada, pero no es tan sencilla porque ahí habló del demiurgo. Porque Platón no pudo explicar cómo del mundo de las ideas venía el mundo sensible. Entonces inventó por ahí un dios que se llama demiurgo, que trae del mundo de las ideas y pone en el mundo sensible prácticamente y crea los objetos. Pero esa explicación ya no nos satisface de todos modos. Entonces, si algo no se entiende, anótelo por ahí, aunque sea en su mismo deber. Explique desde el mundo de las ideas, del mundo de lo sensible y en el mismo deber, ponga esta parte no me quedó claro. Y lo revisamos la siguiente clase. Bien, jóvenes, eso sería...